la paz debutó en la temporada dos mil veintiuno a la liga de Silda y por la segunda fecha recibió a San Rafael en el Walter Perco allí Javier Chino Silva estuvo con las cámaras de agenda deportiva el equipo de la paz que posaba para los reporteros gráficos y San Rafael que con puntaje perfecto lidera la serie del arbitraje de Javier Busco secundado por Omar Negretti y Alejandro Veiga la terna arbitral del cotejo caras importantes en el equipo de la paz como por ejemplo la del ex rionegro Pablo Negri que era capitán del conjunto de la paz con alguna que otra figura conocida como Álvaro Rodríguez Pichuco Muniz y el arranque del encuentro San Rafael que venía reiteramos de ganarle a saca chispas en el debut la primera va a ser para el elenco de San Rafael este envío contra el área Micena que erra en el cálculo y termina despejando por el segundo palo de armas buena recuperación del equipo de la paz Negri que mete envío contra el sector izquierdo el Armino Muniz y a las manos de Sánchez que controlaba el balón y va a ir nuevamente el equipo de la paz una muy buena combinación entre la Silva y Rodríguez termina con una muy buena intervención del portero Sánchez Da Silva el ex recero y el envío largo la corrida por el sector derecho de el futbolista Rodríguez pero bien Sánchez que se queda con el balón atención con esta incidencia el envío que llega contra el área después de una cantidad de rebotes anotaba Ignacio Fernández pero el asistente marcaba posición adelantada luego el Armino con este remate y la infracción de el delantero Álvarez que termina con este tiro libre indirecto se la van a tocar para que remate Negri a colocar pero Sánchez sin problemas se queda con el intento del ex volante de Río Negro busco que marca el final del primer tiempo sin goles Da Silva y el envío largo Pichuco Muniz que levanta combina de Negri con Muniz el remate y Justin Sánchez en dos tiempos se queda con el remate del delantero Da Silva y Muniz y a correr por el sector derecho en cara a la marca de Rapetti va al fondo lo traban y termina cobrando el asistente falta el tiro libre de Da Silva y el que gana es el zaguero Brian Link quedan reclamando falta del zaguero allí se llane reclama al asistente Negretti y aquí otra vez la incidencia al centro es muy bueno de la Silva Link que aparece solo no parece haber infracción contra el arquero Sánchez pese al reclamo de los defensores del conjunto de la paz y Brian Link abría el marcador el envío que viene contra el área Carambola y Nicena el portero se queda con el intento de Luciano García ahí va nuevamente García fue al fondo centro atrás y cuando anotaba San Rafael había fuera de juego marcado por Veiga San Rafael que inclinaba la balanza y va en busca del empate y lo que seguirá falta de dos minutos buena pared entre Luciano García y el futbolista González que se va apenas ancho afuera San Rafael merecía o por lo menos hacía méritos ya ha sido un buen rato para empatar el partido y reitero cerca el final lo dará vuelta porque a los 43 del segundo tiempo llegará esta jugada García García el amago el enganche el centro el despeje de la saga y le queda a Ezequiel Díaz que saca este remate abajo contra el palo izquierdo de Nicena y al minuto 88 de tiempo corrido reitero a los 43 del complemento lo empataba San Rafael el chico de la juvenil el chico de la cantera de la formativa Ezequiel Díaz que había tenido buen ingreso y había sido determinante en la fecha anterior en la victoria ante Sacachispas repite el plato y un par de minutos más tarde llegará el segundo la arranca Lucas de León combina con Reynoso va a Díaz le queda Lucas de León y remata de esta manera minuto 47 del segundo tiempo 92 de tiempo corrido Lucas de León una muy buena jugada de Reynoso tocó para Díaz parecía que lo bajaban en las puertas del área Lucas de León llegó arremetió remató y puso el tanto del triunfo para San Rafael que en la adición lo da vuelta al minuto 43 y lo gana en la adición le ganó a la paz 2 a 1 y es puntero de la acería y y y y